Dictan prisión preventiva a los cinco detenidos relacionados con robo a casa de Miguel Bosé. Un juez de la Ciudad de México dictó prisión preventiva contra los cinco hombres detenidos por su presunta participación en el robo a la casa del cantante Miguel Bosé, registrado el 18 de agosto del 2023 en un fraccionamiento residencial, ubicado al pueblo San Bartolo Ameyalco de la Alcaldía Álvaro Obregón. Los Ministerios Públicos de la Fiscalía General de Justicia, FGJ, de la Ciudad de México, solicitaron la vinculación a proceso de Ernesto N., Fernando N., Manuel Antonio N., Rolando N. y Joe Steven N., quienes fueron capturados por agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, cuatro meses después del robo a la casa del artista. Sin embargo, la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, la cual fue concedida por el juzgador, quien les dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada. El juez fijó el próximo 3 de enero para la continuación de la audiencia, en la que se determinará si los cinco detenidos son procesados. El 29 de diciembre del 2023, el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer la captura de estos cinco hombres que presuntamente forman parte de una célula criminal, relacionada con robos a casa habitación en siete estados del país. El funcionario indicó que esta organización está integrada por personas de nacionalidad extranjera, que tienen movilidad en zonas de alta plusvalía, donde cambian las placas y el color de los vehículos en los que se transportan para evitar ser identificados. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.